Música Soy José Mancheno, representante de la agencia certificadora Ceres de Alemania en el Ecuador. Estamos constituidos como Ceres de Ecuador, que trabajamos desde el 2005 y nuestro mayor compromiso es mantener la integridad orgánica de la fruta que es exportada a varios destinos en el mundo. Música En el Ecuador hemos tomado una decisión muy importante, que es, aparte de la inspección de certificación anual avisada, hemos establecido un programa de integridad orgánica, en la cual realizamos dos visitas no anunciadas a cada una de las fincas y una toma de muestra a todos nuestros productores, pero no en las épocas en las cuales se realiza la inspección, sino en épocas distintas que coinciden con el invierno, que es la época de mayor influencia de plagas y enfermedades. Música En caso de que estos salgan contaminados, procedemos de la misma manera, suspender temporalmente la finca, realizar una investigación y de ser el caso, suspender definitivamente la finca o levantar la misma. Música Una vez que la finca ha sido inspeccionada, que nuestros auditores envían el informe a los devaluadores y estos a su vez lo revisan y se da la aprobación de la emisión del certificado, este es entregado a los productores, quienes tienen un compromiso de mantener la integridad de las fincas durante un año, en la cual nosotros realizaremos visitas sorpresas no anunciadas. Pero al cumplir el año de la certificación, debemos entrar en un proceso de recertificación, y así constantemente cada año. Música Al momento Ceres tiene alrededor de 136 operadores certificados, los cuales incluyen exportadoras, productores individuales o grupos de productores como Cerro Azul. Música En total son alrededor de 600 o 800 productores, los cuales mantienen su integridad orgánica, son controlados por nosotros y están en capacidad de vender su fruta a los distintos mercados. Música Soy el ingeniero Luis Cedeño, representante de la empresa DOL. Soy el administrador actualmente en la finca Nueva Esperanza. Tenemos 250 hectáreas de banano orgánico. Música Nosotros debemos cumplir con todos los aspectos que nos otorgan la certificación orgánica con todos los pasos o todas las actividades que realizamos en la finca para producir banano orgánico. Música Para controlar las plagas y enfermedades, absolutamente no utilizamos nada de químico. Todos los productos que utilizamos son orgánicos, 100% orgánicos. Esta finca, por el hecho de ser orgánica, está cumpliendo con todos los aspectos y todas las normas de las especificaciones orgánicas. Además, nosotros en nuestra finca, en las 250 hectáreas, aquí la tenemos. Un bosque en medio de la finca. Un bosque de manera natural, que ayuda mucho al medio ambiente. Dentro de la plantación, tenemos árboles un sinnúmero de diferentes especies, las cuales incluso los tenemos numerados para identificarlos y así poder contribuir con el medio ambiente. Para hacer eso es importante que los productores cuiden del medio ambiente, del agua, de los recursos, de los animales. Por eso es importante que cada productor cumpla con lo que se compromete al firmar contratos con nosotros. Gracias. 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 Gracias.